O sea, yo lo único que estoy haciendo prevalecer es mi derecho como propietaria de una marca intelectual. De este modo muy ofuscada, llegó hasta el local de la Cámara de Comercio de San Martín, la conocida empresaria Milusca Lozano, con el fin de pedir a la organizadora del Miss Perú San Martín no utilizar su marca, e incluso se molestó cuando le pidieron que se retire. ¿Cómo se llama señora? Disculpa, soy de Milusca Lozano, de Milusca Lozano, de Milusca Lozano, de Milusca Lozano. De la Pompina, de la Pompina, dice que ella ha descensurado, ¿cómo me dijo señora que ha prestigado? La prensa tiene las pruebas de mi propiedad intelectual, de Milusca Lozano. De Milusca Lozano, de Milusca Lozano. Ahora le pongo el nombre. O sea, el término mismo es San Martín. Sí, sí. ¿Usted puede hacer su evento? Sí, sí. Pero no porque no porque haya visto. Gracias. Milusca Lozano Ramírez señala que ella es la propietaria intelectual de la marca Miss San Martín y nadie más puede utilizar el nombre. En pocas palabras, se está haciendo uso de mi propiedad intelectual. Y lo único que a mí me indigna es que la señorita no se informe bien sobre los términos y las leyes que nos rigen. O sea, yo lo único que estoy haciendo prevalecer es mi derecho como propietaria de una marca intelectual. Se está registrado. Totalmente, ya casi. Una cosa es la propiedad intelectual. Y otra cosa es la franquicia. Así mismo, la empresaria de belleza indicó que si siguen utilizando su marca, procederá legalmente. En caso que proceda, sí, porque esto es un atentazo de la propiedad intelectual. Eso es como la piratería, los libros, las películas, las músicas. Es un delito. ¿Qué ha pasado en todo caso? Porque también se le ha visto a usted cobiando con Jessica Muto, con Tito Paz. Ustedes saben, yo antes hacía estos eventos, pero me he retirado por otros motivos personales que no me incumben. Entonces, ahorita a la fecha, yo le deseo toda la suerte a la señorita, con la única condición es que respete mi marca. Nada más. Y ella puede hacer su evento, pero no usando mi marca. Por su parte, Calela Pinedo López, directora departamental de Miss Perú San Martín, dijo que su representada no está utilizando el nombre de la empresaria tarapotina. Hablemos con Jessica Newton sobre este pequeño incidente que hemos tenido hoy día. Y, en definitivo, tengo acá el contrato. Ella, la señora, acredita que su empresa se llama Miss San Martín. Claro está. Entonces, yo tengo el contrato de Miss Perú, señores. No de Miss San Martín. Tengo el contrato de Miss Perú, Miss Perú, pero en la región de San Martín. Entonces, mi candidata se va representando a San Martín. Y acá está firmado todas las hojas, por lo que pueden ver. Esta es la firma de Jessica Newton y esta es la mía. Y acá está la firma del contrato final con Jessica y conmigo. Finalmente, la organizadora aseguró que si tiene una denuncia de la empresaria, responderá judicialmente, porque ella tiene todos los documentos en regla. Bueno, creo que cada quien tiene su punto de vista. Y como ya les he dicho, chicas y señores que nos están mirando, yo tengo la franquicia del Miss Perú y nuestra candidata se va a concursar en Miss Perú San Martín. Y no se olviden, este 16 es el casting. Chicas, con todo, vamos con todo, con este certamen. Y vamos a estar eligiendo a nuestra próxima representante. Y por qué no decir, trae la corona del Miss Perú San Martín. Aquí, a nuestra región de San Martín, ¿no? Necesitamos una chica emprendedora, trabajadora. Y como ya les he dicho, este pequeño problemita que ha pasado, si la señora lo quiere llevar a temas legales, yo no tengo ningún problema de conversar con ella.